Dice, ¿qué puedo hacer? Tengo dos días en un trabajo y me siento tan estresada, siento que me estoy enfermando mentalmente. ¿Qué le diría, pastora Consuelo? Consuelo, dos días en el trabajo. Bueno, amiga querida, si su merced no tenía trabajo y logró conseguir trabajo, pero a los dos días ya está como casi que enloqueciéndose, su merced tiene que pensar muy bien qué es lo que está pasando adentro de su merced. O sea, hay que echar una mirada para adentro. ¿Qué es lo que pasa? ¿No estoy capacitada para este puesto? ¿No tengo la preparación para desarrollar esta tarea? Definitivamente me toca ir y buscar otro puesto o me toca aprender, aprovechar este puesto y aprender lo que yo más pueda cada día para después de pronto subir en la escala salarial. Entonces, yo creo que son determinaciones que uno tiene que tomar. En vez de desesperarse, bueno, enséñenme. Busca alguien que te enseñe. Busca conocer más del tema. Lee, no sé, prepárate un poquito porque son dos días nomás. Tampoco uno en dos días alcanza a captar todo. Entonces, en vez de mirarlo como un tigre feroz que te va a atacar, míralo como esta puede ser una buena solución financiera para mi casa y tengo que estar en paz y tengo que tomarme de la mano del Señor, creer que el Señor me presentó este trabajo y entonces voy a responder al trabajo capacitándome cada día y preguntando y que me importe el tema, mejor dicho.